¿Cómo se llevan los guardianes de la galaxia y los vengadores? Más bien que mal, ya que a pesar de haber hecho equipo en repetidas ocasiones, en pro de salvar al universo de amenazas muy poderosas, los héroes más poderosos del planeta han aceptado que prefieren que, cuando los guardianes les visiten en la Tierra, que mejor no sea para pedirles ayuda si algún villano los viene siguiendo, ya que pondrían en peligro a la Tierra y sería muy probable que solo bastaran de un instante para que todo el mundo fuera desintegrado o destruido parcialmente, siendo personajes como Iron Man aquellos que se asombran de que existan los guardianes y que su campo de batalla sea todo el universo, trabajando incluso con ellos durante meses, tiempo atrás, vaya dato, ¿no crees?